En otros temas, Brian Quintero de Kiwa, uno de los presuntos homicidas del líder de los autodefensas Hipólito Mora Chávez fue detenido. La Fiscalía General del Estado ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por la captura. La detención ocurrió durante un operativo contra el narcomenudeo efectuado en la localidad de La Ruana, esto en el municipio de Buenavista, en Michoacán, justo la comunidad donde fue asesinado Mora y dos de sus escoltas aquel 29 de junio.